Música Antes de continuar el video les invito a suscribirse al canal para que pueda traer más contenido También está mi canal secundario que los invito a suscribirse para que puedan conseguir memes para sus propios videos También tienen el botón de donaciones que lo tienen aquí, lo van a tener en la descripción junto con el canal secundario para que puedan suscribirse Muchas gracias por adelantado, por favor háganme donaciones para poderme ayudar a crecer Hola, hola gente soy ReyRex ya trayéndole otro video con una noticia bastante interesante para ustedes Otro juego parecido a Ninja Saga No manches, como van a ser las mismas El juego se llama Ninja Trowden y a diferencia de Shinobi Warfare, este juego un poco que por lo que se ve y lo que me han dicho Este juego está iniciado de cero, no tiene nada que ver con Ninja Saga Me imagino que su inspiración es más directa hacia Naruto Pero el juego es bastante, la jugabilidad es bastante similar a la de Ninja Saga Como pueden observar, tiene todo lo de complejo de los Juxus, la manipulación de elementos, lo que no tiene es un talento Pero por lo que me dijeron van a venir más adelante La base prácticamente es similar a Ninja Saga Se ve que el juego lleva más o menos un tiempo, al menos alrededor de dos años Y le pasó lo mismo que a Shinobi Warfare, estado invisibilizado Pero que ahora si se está viendo ahora con el cierre de Ninja Saga Para aquellos interesados en este juego y saber un poco más Les recomiendo instalarlo en su computadora Porque todavía no está para móviles, solo está para PC Pero que requiere algunas cosas Pero antes de instalarlo y buscarlo Quiero decirles algunos detalles sobre el juego Para que entiendan como es la jugabilidad Algunos elementos que trae este juego Es que tiene un sistema de arena Un sistema de batallas de clan Y también versus boss Se tiene batallas pass en el juego O pase de batalla Igual tiene elementos, eventos normales Ahorita no me acuerdo que evento está activado Porque todavía no he entrado al juego Y pronto sacarán mascotas, es decir, pet Y algunos talentos O sea, ser un poco más parecido a Ninja Saga Este juego ya va a estar pronto para móvil Posiblemente para la otra semana Me están aquí diciendo que el juego posiblemente esté para móvil Para la próxima semana Para aquellos que quieran utilizarlo en sus teléfonos El juego tiene también sistema de eventos de gacha Para que puedan ir sacando premios Eso es muy bueno para aquellos que quieren ir jugando De todas formas las pruebas del juego no están nada mal Aparte que podrán salir Va a salir también el aniversario Con buenas cosas que vendrán Incluyendo las mascotas Que eso posiblemente ya esté disponible Ya actualmente O para la otra semana Porque no he podido entrar hoy El desarrollador también me ha dicho Que si se hace el video Para esta semana Que es lo que estoy haciendo Es mejor para aquellos que vayan a querer hacer Comenzar jugando ya con el aniversario Ya activado y lo de las mascotas Pero si no Pueden ir aprovechando ahorita Echarle un ojo al juego Ver como es La única desventaja Que el juego todavía está en inglés O creo que no va a estar disponible en español Por lo menos por un buen tiempo También tiene ciertos bugs Por ser un juego más o menos nuevo Ya que lleva alrededor de dos años Por lo que saque cálculo Tiene alrededor de dos años Ciertamente también Obviamente lo mismo pasaría con Shinobi Warfare Que puede llegar a tener algunos bugs Pero la diferencia es que este juego Es completamente desde cero El sistema de arena es Player versus playa Es decir, jugador versus jugador Algo parecido a Pero un poquito más balanceado a los PvP Pero creo que más a la computadora De un personaje, un jugador Al estilo de Shinobi Warfare Así parece que va a ser el sistema de arena O es el sistema de arena Porque no sé si se puede jugar todavía En línea en este juego El sistema de claras es contra los boss Solo contra jefes Bueno, por lo menos por ahora Para el tema de las mascotas Para el momento que vayan a ser agregadas Entre esta o la otra semana Así se verán las mascotas La diferencia que tienen estas mascotas Con las de Niyazaga Este, es que estas las podrás invocar En plena batalla Esa va a ser una de las diferencias Recuerda que este juego es a partir de cero Recuerda que es como Niyazaga Pero este es a partir de cero Las mascotas van a ser invocables Tiene tu mascota Y la van a poder invocar Hasta que no venga la actualización No les puedo dar los suficientes detalles Lo que van a tener distinto También las mascotas Es que aparte de ser invocables No es que te las equipas Y simplemente van a estar en tu equipo Así como aparece Niyazaga aquí La mascota lo que va a hacer Es que tienes que invocarla Y también en el momento de su invocación Va a tener también una gran animación Otro de los detalles Que van a poderle sacar bastante bien Es los Battle Pass O pases de batalla Para ganar regalos gratis Nada más con solo jugar Tiene ahora un evento Pero en una semana Saldrá el aniversario Con muchas más cosas La jugabilidad es similar A la de Niyazaga O Shinobi Warfare Juxus con efectos parecidos De quemar, envenenar, evadir, etc Para el tema de los talentos Vendrán luego de que se acaben De actualizar muchas cosas Pero en unos, dos o tres meses Es la fecha tentativa Para que la llegada de los talentos También implementarán Lo de poder reclutar amigos Igual que Niyazaga Para aquellas misiones Que son muy difíciles Hay una base de porcentaje Basado en tu nivel Ejemplo si eres nivel 50 Tienes 20% de evasión base Agilidad 20% Para el primer turno También tienes porcentaje crítico Entre otros Todo depende de tu nivel Y el porcentaje va a estar basado A partir del nivel que tu poseas Hay una sesión que se llama Trident Donde puedes incrementar Tus pasivos Ejemplo Puedes incrementar Tu agilidad Tu evasión Tu daño Tu CP Tu HP Tu precisión Entre otras cosas Ahora Lo único que necesitas Es la instalación Para aquellos que quieran Probar el juego Bueno Para la instalación del juego Lo que requiere Es un Adobe Air Si no lo tienes instalado Simplemente Descargalo E instalalo En la PC Luego de la descarga E instalación Es que vas a poder Instalar el juego Es preferible tener El Adobe Air Primero Para que el juego Pueda instalarse De manera correcta Una vez instalado Simplemente se abrirá Una ventana Y ahí podrás seguir Todos los pasos Del juego Que requieras Es decir Abrir tu cuenta A través de Facebook Ya que tu cuenta La puedes abrir Y una cuenta De Facebook Super relajado Ese es el único requisito Puedes abrirlo Con una cuenta De Facebook Y como puedes ver Se los estoy mostrando Como es la instalación Y abrir tu cuenta Del juego A partir de ahí Te creas El nombre De tu carácter El sexo Que quieres darle Y simplemente Sigues todos los pasos Y listo Es similar A los inicios De Nibiazaga Ahora si En la descripción Les dejo La descripción De todo lo que necesitas Para descargarlo Y hasta la próxima Espero que le echen Un vistazo Al juego A ver Que les parece Que les parece